Una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. Esto es, de veras, lo lamento mucho, no eran así. Ya lo he explicado varias veces, de 38% de generación de energía que llegó a tener la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era destruir la Comisión Federal de Electricidad, que sólo los particulares se encargaran de la generación de la electricidad. Las empresas. Esto comenzó desde Salinas. Esos abogados constitucionalistas, Valadez y todos esos que estaban precisamente con Salinas, no dijeron ni Pío cuando se reformó una ley secundaria para permitir que participaran particulares en la generación de energía, cuando estaba prohibido por la Constitución, cuando una ley secundaria va a estar por encima de un mandato constitucional. Pero entonces se callaban como momias y ahora gritan. Entonces, ahí empieza a privatizarse todo el sector eléctrico y luego ya llevan a cabo las reformas constitucionales, la famosa reforma energética, y van creando estos organismos supuestamente autónomos para que no existan monopolios. Pero todos esos organismos los crearon con dedicatoria. Los monopolios que no querían no eran los privados, sino los públicos. Acabar con la Comisión Federal, acabar con Pemex. Entonces, van avanzando, llevan su plan. Llegamos porque la gente se da cuenta que ofrecieron que con las privatizaciones iba a bajar el precio de la luz, iba a bajar el precio, en el caso de Pemex, de las gasolinas. ¡Puras mentiras! Entonces, sonó la alarma en el 2018 y cambió la política. Pero, ¿cómo dejaron todo un enjambre de leyes para proteger los intereses particulares? Pues nos ha costado muchísimo el rescatar a la Comisión Federal de Electricidad de Pemex para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de las gasolinas, que no haya gasolinazos, todo eso que ya se les olvidó. Y sobre todo, para garantizar el abasto. Entonces, haciendo esfuerzos, pasamos del 38 al 50%, compramos 11 plantas, 13, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y estamos construyendo, tenemos más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la Comisión Federal con más del 60% de participación en generación de energía eléctrica. Entonces, por eso podemos enfrentar crisis, como lo de las altas temperaturas o cuando hay frentes fríos y también cuando tenemos huracanes. Decir que vamos a continuar con nuestras políticas y no hay mayor problema. Sí, a todos nos consta, hay más calor, hay más demanda de energía, pero están pendientes nuestros técnicos, nuestros trabajadores y hago un llamado también a los empresarios de la industria eléctrica, los particulares, para que nos ayuden cuidando que no se paren sus plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!